Un voluntario, rostro de TVN se candidateó para animar, no culpes a la noche, las personas de Twitter le preguntaron a Nacho Gutiérrez si es que animaría el late de TVN, a lo que el animador no tardó de responder etiquetando a Salosni. ¿Qué es Salosni? Las parecidas historias. Ver conoce el nuevo y ambicioso proyecto de Pangal Andradey a uno de los que les gustaría sumarse a ese equipo y quizás ser el compañero de Salosni cada noche es Ignacio Gutiérrez que lo dijo a través de Twitter. El panelista de Muy Buenos Días comentó que le encantaría trabajar con la animadora y su equipo. Si me piden animar con Caci digo al tiro que sí, asegurando que sería un honor para él, mira sus comentarios, más corto, si me piden animar con arroba Caci Salosni digo al tiro que sí. Lágrimas de felicidad. Me encantaría trabajar con arroba Caci Salosni y ese equipo hicimos grandes cosas y sin duda sería un honor. Vamos arroba TvN HTTPS 2 puntos barra barra T.co barra Crimixir Nacho Gutiérrez arroba Gutiérrez Nacho August 26 2018 Seguir leyendo.